¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La cuarentena ha motivado a los artistas a conectarse con su público de distintas maneras, por lo que varios se han unido a una campaña que consiste en dar miniconciertos desde sus casas y entre ellos se encuentra Shawn Mendes. Sin embargo, no lo hizo solo, pues lo acompañó Camila Cabello. Por eso hoy te presentamos durante su cuarentena Shawn Mendes canta al lado de Camila Cabello. La cuarentena no ha sido fácil para nadie, entre el aburrimiento, la preocupación, el miedo, entre otras cosas. Por eso las celebridades han estado animando a sus fans a quedarse en casa y para que sea menos tedioso decidieron hacer un concierto a través de Instagram Live a sus seguidores. Es por eso que el cantante Shawn Méndez también se unió a la iniciativa de ofrecer un pequeño show a través de Instagram Live, en el cual deleitó a miles de usuarios al cantar algunos de sus éxitos junto a su novia Camila Cabello. El canadiense inició su transmisión acompañado de una guitarra y de Camila, por lo que la pareja realizó una sesión acústica de diversos temas. Y durante 25 minutos Shawn y Camila cantaron a dueto y dejaron que sus fans disfrutaran de sus voces y muestras de cariño, con miradas cómplices, risas y gran talento. La pareja interpretó temas como Kiss Me de Ed Sheeran, Los in Japan, Señorita, Habana, entre otros. Pero más allá de su talento, su live alegró la tarde de sus fans por las miradas de amor que compartieron el uno con el otro. Además, Méndez y Cabello demostraron una vez más que su relación se mantiene fuerte y más unida que nunca en estos tiempos difíciles. Cabe destacar que el cantante previamente había compartido un mensaje y un video sobre la situación que se está viviendo en el mundo. Hola, sé que los tiempos son aterradores en este momento, pero solo quería hablar con todos ustedes. Por favor, manténganse a salvo y asegúrense de cuidarse el uno al otro. Y a ustedes mismos, es muy importante mantener una mentalidad saludable durante todo esto. Date la paciencia y el amor que mereces. Fueron las palabras del canadiense. Pero regresando con Camila y Shawn, definitivamente, verlos a ellos dos juntos de esta manera era todo lo que necesitábamos. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.